Tal vez lo que me tocó no es lo que yo quería Y no siempre está contento el corazón Creo que debo entender que es parte de la vida No todas las cosas tienen su solución Cuando la gente empieza a hablar mal de mí No escucha a nadie, quiero olvidarme de todo Y que me importa lo que puedan decir Algunos son todos que ni siquiera conozco Yo digo lo que pienso en cualquier lugar Y no me importa nada a quien pueda molestar No soy tan fácil de llevar Si quiero que me quieran lo sé Si tú me quieres y si quieres que te quiera Debes saber que soy una mujer normal Que no da vueltas y solo espero devueltar Todo lo que te doy Y que me dé todo lo que yo quiera Quiero entender, debo saber que no voy a encontrar Al hombre que siempre soñé sin ponerme a buscar Es cierto, lo acepto, tal vez debo cambiar Y aunque quiero ya no puedo volver a empezar No soy tan fácil de llevar No soy tan fácil de llevar Si quiero que me quieran lo sé Si tú me quieres y si quieres que te quiera Debes saber que soy una mujer normal Que no da vueltas y solo espero devueltar Todo lo que te doy Y me hagas sentir como una princesa Es parte de la vida No voy a perderse alguna vez Mañana es otro día Y todo va a ser bien Pero te juro, amor, voy a encontrarte Nunca es tarde Si tú me quieres y si quieres que te quiera Debes saber que soy una mujer normal Que no da vueltas y solo espero devueltar Todo lo que te doy Y que me dé todo lo que yo quiera Si tú me quieres y si quieres que te quiera Si tú me quieres y si quieres que te quiera Si tú me quieres y si quieres que te quiera Si tú me quieres y si quieres que te quiera